Bueno, Fresia, nos vas a tener que hacer un plato. Mira, Fresia. Hola, Fresia, me encantaría conocerte. Esta es Nelly, mi amiga del alma. Y estamos degustando todo lo que te podamos sugerir para tu restaurante. Este es un plato que se llama Causa Niki No Se Que Diablo. Ah, sí, con un nombre japonés. Y tiene una galleta de arroz. Encima tiene atún. Y esas cositas amarillas son, ¿qué son? ¿Papa? Puede ser papa, a ver, probemos, no sé si es papa. Pero la base, esta amarilla que se ve formando el cilindro es una papa amarilla. Y en la mitad hay palta, aguacate. Y tiene una salsita blanca decorando el plato. Y el amarillo también es porque le ponen ají amarillo y eso le da el color. Y el sabor. Muchas gracias, señorita Comensal.